Hoy voy a tomar un autobús No vas a ninguna parte Te cambiaré Ahora te cambiaré No Diez años después Quiero ser más realista Rompe todas las reglas y te volverás más realista Pero cuidado con el policía Barry Este es mi patio de recreo y nadie romperá las reglas Primero, no hacer popó en el patio de recreo Está bien, vamos al baño Siguiente En Vamos, hagamos caca juntos Mi turno Vamos No se rindan chicos, debemos romper esta regla Vacío, genial Rompimos una regla, así que obtenemos evolución Vaya, tenías razón, somos más realistas Sí Lo siguiente es no embarazadas Pero, ¿dónde encontraremos a personas embarazadas? Oh my god Jaja, están detrás de nosotros ¿Quieres juguetes gratis para tus bebés? Sí, aquí Oye, no personas embarazadas Primero el tobogán Oh no, estamos atrapados Somos demasiado pesados Diez minutos después Rompiste la regla Dios mío Siguiente regla rota Sí Lo hicimos Es hora del siguiente nivel Está bien, nos vemos mejor No deslizarse desde el tobogán abandonado Dios mío ¿Por qué lo golpeaste? No, hermano Oh no, mi turno Hermanos Me pregunto qué hay dentro de este tobogán Nunca entraré ¿Estás seguro de eso? Más rápido, niño ¿Qué es esto? Oh no, se acerca Jaja, engañado Vamos a deslizarnos Espera Dale me gusta y suscríbete si no quieres una cabeza como la suya Oh no Jaja, me escapo Oh por Dios ¿Este tobogán es aún más peligroso? Nunca me deslizaré por él Jaja, lo hice Lo siguiente es no jugar al suelo es lava Oye a todos Estamos jugando al suelo es lava ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? No podemos hacer esto aquí No podemos hacer esto aquí ¿Qué? ¿Todos murieron? Debo saltar Sí Oye, no puedes hacer esto aquí Oh no Dios mío La siguiente regla está rota Hora de mejorar Nos vemos mejor Lo siguiente es no gallinas en el patio de recreo ¿Dónde vamos a encontrar un pollo? Encontré uno Wow Cloqueo, cloqueo Ven aquí No hay pollos aquí No hay gallinas aquí Ayuda de pollo Hora de ayudar Vamos niños Salgan rápido Estoy aquí papá Sí, salvaste nuestras vidas Sin problema No pueden romper nuestras reglas Debemos desplegar más policías Vaya Hay mucha policía ahora Debemos entrar en paracaídas Intentaré saltar Desde aquí No en mi turno Oh my god Duele Mi turno A comer Estoy listo Ja 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 Nos vemos locamente bien Lo siguiente es no juguetes en el patio de recreo Niños Tengo algunos juguetes Juguetes Dámelo Está bien Los compré en la huevos cuna ¿Es caro? What the hell? Es tan pequeño Probablemente es de China O no ¿Qué acaba de pasar? No te preocupes Abre el siguiente Wow, una muñeca para besar Deja de besarme Está bien Está bien El último Evolución Asqueroso Entonces la siguiente regla es no personas delgadas Eres demasiado delgado Gracias por esa información Oye Hora de salir Adiós Adiós ¿Qué? Oh no Soy demasiado delgado para deslizarme Hora de deslizarse Dios mío Ups, lo siento Es demasiado Desplegando un ejército Vamos Proteger el patio de recreo Rompimos la regla delgado Vamos Wow Nos vemos geniales Lo siguiente es no correr en el patio de recreo Debo ser más rápido para romper esta regla Oye ¿Quieres correr rápido? Sí Dame comida Gracias Ahora te doy mi poder Wow, wow No correr Adiós No, no Oh no Wow Siguiente regla rota Entonces ahora es el momento de no fantasmas en el patio de recreo Vamos Niños Soy un fantasma Convoquemos algunos fantasmas Es demasiado Me estoy yendo ¿Qué? ¿Lo hicimos? No Es hora de detenerte Debemos romper otra regla No tumbas Vamos hermano Sal Voy No va a funcionar O tal vez Sí Nuestros amigos fantasmas Atácalo Hora de evolución Hora de evolución Hora de evolución Ahora probemos Pueden ir Ni tú ¿Puedes revisarme? Fuera Intentemos ahora ¿Qué? No puede ser así Debo ponerme más fuerte rápido Jaja Lucha Jajaja Vamos a por más Wow Ahora soy lo suficientemente fuerte Dios mío Hora de medir mi fuerza Entremos Entremos Siguiente regla No personas gordas Ah Necesito salir de nuevo Hora de comer algo de picoteo O más Dios mío Creo que soy la persona más gorda del mundo ¿Puedo entrar? Revisa tu peso Vale Lo siento Eres demasiado gordo Eres demasiado gordo No puedes decirme que soy gordo Soy delgado Oh Lo siento Amigo Hermano Tiempo para evolucionar Dios mío Pareces tan real Pero parezco un mutante Lo siguiente es no discriminar en el patio de recreo Ve a romperlo Oh Hola señora Hola ¿Quieres besarme? Sí Esta es mi chica Es demasiado Gracias Estoy orgulloso de ti Siguiente regla rota No puede ser así ¿Dónde estamos? Estás en la cárcel para siempre Chicos No se preocupen Todavía nos quedan tres reglas Por romper Primero Ningún prisionero saltando la valla Prisioneros Vengan Los ayudaré Gracias Gracias ¿Qué has hecho? Oh no Tiempo para evolucionar Soy tres personas a la vez Wow Te ves genial Gracias No cavar Ayúdenme chicos Wow Habitación secreta Genial Hicimos casi todo Solo queda TNT Vale Coloqué los TNT Wow Creo que es hora de detonar Hey Alto No hagas esto Dios mío Hazlo ahora Detonando Vamos Corre No pueden escapar Está disparando Debemos atacarlo o él nos destruirá Brauda Vamos Oh sí Hora de calificar Morimos Pero primero a YB del alfabeto Estuvieron en el video más popular en YouTube Bien Oh Olvidé decir que cada buena calificación te da una evolución Siguiente Intentaba hacer caca en la fábrica de amigos arcoiris Pero todos los baños estaban ocupados Qué demonios Mal Estaba vertiendo agua tóxica en el lago Oh Lo pondré aquí Cada niño que nadó en el lago se convirtió en amigos arcoiris Lo siento Vaya Vamos a bañarnos Cambié Mal Reemplazó el jabón de YB por un jabón que cambia a amigos arcoiris y ella cambió Mal Siguiente Tenemos a toda la familia aquí jaja El policía conoció a su esposa en la cárcel Ella era prisionera pero él la ayudó a escapar Se volvieron gordos porque comían la comida de los prisioneros y los prisioneros estaban delgados Obligaban a su hijo a golpear a los prisioneros y ser malo como ellos El niño comenzó una rebelión en la cárcel porque odiaba a sus padres Se convirtió en un niño emo Dios mío Esta historia es trágica Papá y mamá van a rojo Pero el hijo va a bueno ¿Qué? ¿Qué? Jaja No Dios mío ¿Qué acaban de hacer? Vale Quedan dos Siguiente Se derritió en una sartén por un amigo rojo Debajo de su máscara había un YouTube popular Dios mío Déjame ver Justin de Lankybox Estaba matando y abrazando a la gente para obtener más vistas en YouTube y convertirse en la persona más popular Vale, esto es interesante, pero creo que eres bueno Está en el ataúd Buena música El último, vio que los jugadores destruyeron a Hagi Buggy y se enojó muchísimo Después de eso, se comió a los jugadores Fingía ser un juguete normal en la tienda y todos los que lo compraron se arrepintieron Se convirtió en un inodoro y asustaba a la gente cuando se sentaban en él Se convirtió en Bugs y Bo saltando en una caja extraña en Navidad Bueno, después de todos esos juicios Creo que intentaste ser bueno, pero fuiste mal Adiós Vale chicos, espero que este video haya sido divertido y nos vemos en el siguiente Adiós